¡Suscríbete! Este sitio es muy malo. No me tengo que meter si se arrincona. ¿No le ha dado? ¡No! Hace dos. ¡No! ¡Cero estamina! Parece intentar conservar la estamina. Y no hacer demasiados ataques a lo loco. ¡Suscríbete! ¿Set completo? ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Dormamos! Durmamos, durmamos, durmamos. Durmamos, 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 durmamos Me lo llevo, di un golpe más y lo noté desde el puñetero principio. Otra vez ese es el más peligroso que tiene. Esa pelea es dulísima, me encanta con la velocidad, queda genial.